qué tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos una nueva reacción vamos con granuja este artista colombiano que vienen pidiendo hace bastante tengo la data de que hace sus bits hace como que sus producciones son de él y también es beat maker de muchos artistas así que vamos a ver qué pasa con eso creo que había un tema que había hecho con los chicos no y feratu que el beat era de él pero bueno vamos a ver esto que me pareció hermoso es una de audio directo que ya había visto el de bambu rap una live session de granuja y el tema se llama de peapa no no conozco nada así que vamos a ver qué pasa vamos a ver qué qué estilo será estoy como bastante bastante manija de descubrirlo pero bueno vamos audio directo agredo no físicamente sino con mi credo hermoso 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 ya que lo paré acá de manija qué lindo que suena me gusta mucho cómo está sonando esto que tenga una viola acústica que tenga trompeta acústica que tenga violines esto del sonido real suma mucho y yo creo que va muy bien también con este billete electrónico no de audios escuché poquito pero son audios como muy controlados un bombo bien quiquero y bien presente el tacho estoy escuchando muchas muchas producciones en donde el tacho bien chiquito y seco me estoy hasta cansando por momentos de que sea siempre igual pero entiendo que va con un estilo no pero vamos a ver qué pasa él ya tiró una barra que me gustó vamos a ver qué vamos a seguir perdón lo por eso agredo pero no físicamente sino con mi credo estrictamente laico evitando el enredo con los cables de mi micro la clavo con la lengua fuera como michael no hay competición no se surja un milagro y como soy ateo no creo en eso y sin embargo puede que me añejo pero no vinagro yo mi querido watson yo cabeceo como jackson i got you back son fuck fashion satanás está en el atanasio con las antenas atenta bien despacio busca su objetivo en el espacio la primavera es un engaño todo es ambiguo sufro un daño que con hierbas amortiguo soy testigo de la evolución del rap estudiando el proceso de lo nuevo y de lo antiguo hago lo que quiero y viceversa rapeo de un modo que conversa ser bueno escoger lo tuyo y hacerlo a la inversa al punto que llegaste un bollo tiene más reversa con más clase que si tan muerto la manzana porque quiero no soy como adán algunos piden mucho pero nada tan son molestos como son en el paladar aquí se dice chimba no madame me adentro en este antro estudio al ser humano como un antropólogo esto es mi monólogo en forma de cantos me encuentro fumando cilantro y orégano sazonando esta vida sin encantos el rap desde que era un niño y escuchaba culio lo estudio hasta lo más profundo como julio verne mi ojo excelente con que obturó te lo juro solo pienso en rimas de viernes a viernes wow qué lindo qué lindo me encanta que esté tocando luego el beat o sea como para participar sino que estaría poniendo play y listo no me gusta me lleva y me gusta me parece que por ahí es y me gusta mucho la técnica que tiene no esto de usar varios dedos de cada mano no para poder armar algo como con un poco más de groove porque si no tendría que estar así capaz que no lo clavas tanto no sé una friqueada mía qué bien que rapea me gusta mucho está como muy chill me gustaría que en algún momento me cambio un poco el flow digamos que que usen alguna intensidad de la voz o no sé si canta pero así se cantará si canta esto explota pero bueno sigamos gente con que obturó te lo juro solo pienso en rimas de viernes a viernes andando por las calles de medallo de palo a palo de polo a polo de pelo a pelo de pe a pa fumando pipa escuchando hip hop recorriendo la ciudad andando por las calles de medallo de palo a palo de polo a polo de pelo a pelo de pe a pa fumando pipa escuchando hip hop recorriendo la ciudad me odisean la tierra y adiós ideas odio el mundo el ser humano es mierda en ciudades y en aldeas no sonrío solo soy un perro que jadea analizando lo que lo rodea mis versos no son epopeyas del típico héroe que rescata a la doncella resuelvo el caso y la investigación se sella ya sé que no hay que fiarse de miradas bellas y que mientras más bulla más pelles rapeo con ahínco la vida no da un brinco el tiempo viaja al doble después de los 25 recuerdo latin lingon rap en español yo con eso reemplace cada misa el domingo viviendo en constante movimiento soy un velero navegando a favor del viento a través del tiempo casi siempre casi miento soy un velero guau viajando no velero navegando a favor del viento a través del tiempo guau que tiene barrones hermosos creo que de la manera de armar todo el tema me pareció como con mucha calidad me gustó los audios me envuelven y me abrazan y me encanta o sea está muy bien grabado esto muy está muy bien todo la voz se escucha mucho la respiración de él y eso me encanta porque es como que estoy ahí o sea es como que estoy ahí sentado y me encanta eso está como muy bien grabado y cantó un poquito ese estribo me encantó el estribo me volvió loco sigamos por dios porque está genial constante movimiento soy un velero navegando a favor del viento a través del tiempo casi siempre casi miento y recuerdo mis cimientos siempre fiel a mis conocimientos más oscuros que grifigas eres bueno no me digas influencias tiki fingas freostar el rap que no conocen sus amigas y no sabes no me sigas insultos para el rap son malestar en mi barriga ni conciencia ni competencias a la falencia clasificar solo es cagar la esencia negar en la primera etapa donde el rap muestra todas las falencias pero la clave es la paciencia nací en apartado apartado estado en colombia y nunca visto al estado aún con tanto sol me siento desolado veo rostros azulados porque no estoy de su lado andando por las calles de medalló de palo a palo de polo a polo de pelo a pelo de pe a pa fumando pipa escuchando hip hop recorriendo la ciudad andando por las calles de medalló de palo a palo de polo a polo de pelo a pelo de pe a pa fumando pipa escuchando hip hop recorriendo la ciudad me revolucionar y company decilo shak granuja audio directo wow qué hermoso qué hermoso qué bien que suena wow 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 me gustó mucho en los audios están muy bien están súper laburados y como muy acústicos y esta bata que no molesta o sea está está programada pero no molesta y está muy bien está como muy cálida y se junta y se suma muy bien a todos los demás instrumentos las rápidas de él y las barras de él están tremendas lo voy a escuchar varias veces quiero captar todo porque me parece que había mucho contenido y por supuesto que al estar tratando de prestar atención a todo se me van se me fueron seguramente muchas cosas pero qué lindo cuando algo está así bien producido y bien hecho la verdad que me gustó un montón va a ser un tema como como que voy a añadir a mi playlist me gustó un montón así que bueno si les gustó denle like comenten lo que ustedes quieran que siga siendo de granuja o de cualquier artista y suscríbanse al canal por favor que hay gente que ve los vídeos que no está suscripta y es para ustedes es un clic para mí es un montón así que bueno nos vemos la próxima y muchas gracias por el apoyo